Bueno, a ver cómo me queda este vídeo, es de noche, ni con foco, no me gusta con foco, pero acabo de venir de pasear y me he acordado de, bueno, cuando uno pasea sale al aire libre al campo, y sin mascarilla todavía, piensa, a mí me daba mucho tiempo a meditar y reflexionar y le doy muchas vueltas a las cosas, y se me ha ocurrido hacer un vídeo de la aspergera, otra vez, si no es el tema, pues no ves este vídeo. Y me acordé de algo que me pasó aquí el domingo, sobre todo gracias a la ministra de trabajo, a la María José Monteros y a la nueva de Sanidad que tenemos, con la imposición de la ley absurda que nos obliga a llevar mascarillas sí o sí, que por cierto, la Irene Montero, la mujer de Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad, no ha hecho nada por mí todavía, sigo sufriendo discriminación, pero claro, como soy hombre, pues le da igual. ¿Por qué sufro discriminación? Porque no uso mascarilla. ¿Por qué no uso mascarilla? Porque soy autista, bien, os he buscado en el internet las normas de uso de mascarilla y las excepciones, y tampoco se era exigible, pues mira, las personas de problemas respiratorios que esto lo quieren cambiar, y bueno, están también los de deportes, etc. Pero bueno, las excepciones que han venido hasta ahora eran enfermedad, la respiratoria, o dificultad respiratoria que puede verse agravada por el uso de la mascarilla, o por, o sea, la gente que no puede respirar, que esto lo quieren cambiar, hay gente, que yo tengo un amigo con asma, que se ve bien con la mascarilla y no tiene problema y que la lleva, ¿vale? Pues yo también la llevo siempre que tengo que entrar en algún sitio cerrado y tengo que ir a comprar, por ejemplo, al supermercado o a una tienda, ahora intento ir a tiendas pequeñas para no hacer cola, para poder entrar y salir en 15 minutos haciendo la compra rápida, porque con cuanto pasa más tiempo me agobio, entonces tengo que salir y me quitarme la mascarilla, o sea, en la calle, lejos de personas, me la quito. Y aunque tenga la excepción médica, que la mía se enmarca, sería el este. Situación de discapacidad o dependencia, personas que no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, y yo estoy en esta última, o presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Pues los autistas parten, nosotros Asperger TA, el caso TA1, estamos englobados en este último parámetro. No me gusta el fondo que queda de tele, pero bueno, es que es de noche, acabo de venir el paseo ya a las 9 de la noche. Bueno, pues lo que os decía, justamente yo llevo mascarilla cuando voy a hacer la compra al Mercadona o intento comprar tiendas de barrio, entrar y salir, porque en la calle voy sin ella, y mantengo la distancia de seguridad, que por cierto, el otro día, como la gente normal, neurotípica, no piensa, me encontré en la carretera, en mi pueblo, que es muy difícil encontrarte gente, de hecho, puedes ir por mitad de la carretera, o sea, por la calle y no encontrarte a nadie, pero coincidió que justamente en el mismo tramo, hay un señor que está dando la fachada, y en el otro salió una persona. Y para mantener los dos metros de distancia interpersonal, caminé ese rato por mitad de la carretera. Miré que no viniera nadie, es una carretera que no hay tráfico, no viniera nadie por ningún carril, y además era una arza grande, lo hubiese visto si hubiese venido alguien. Me puse mitad de la carretera, mitad, punto medio. Esto es la espeña rural vaciada. Para mantener los dos metros de distancia interpersonal, tanto con el que estaba a un lado u otro, que normalmente puedo ir por la calle, y si veo a alguien venir, pues me cambio de acera y ya está. O sea, no tengo problema, yo puedo mantener los dos metros bien, sí o sí. Bueno, lo que os decía, pues aquí en este caso bien, pero luego me encontré a cuatro chicos, dos chicos y dos chicas, vamos, un grupo de amigos, que por cierto no mantenía ninguno la distancia interpersonal y eran de diferentes burbujas familiares, ¿no? Y oí a una chica decir que, oh, ese no lleva mascarilla, porque claro, no me conocería y no sabía por qué no llevo mascarilla. Y uno que tiene oído autista, Asperger, que lo oye todo, contesté, excepción médica. Me ocurrió esto ya el año pasado, en verano, y tenemos entero que no nos discriminen a la gente que tenemos una discapacidad, o a la gente que tiene una discapacidad, que yo no la tengo, o a la gente que tenemos una condición especial, la gente me mira raro. Y diciendo, ese malo, insolidario, que no lleva mascarilla, va a pasear por mitad de la calle, calle vacía, desierta, la vía pública, pero no lleva mascarilla. Claro, yo veía a los críos el año pasado, y jugar con mascarilla, al fútbol, enoja, y yo flipaba. Y digo, ¿cómo serán capaces de aguantar la gente la mascarilla? Que yo no la aguanto. Pero claro, luego me he dado cuenta que esto es el autismo, y la condición especial que tenemos en las personas, que a algunos nos genera ataques de sedacic, y yo pues me la tengo que quitar, o no he vuelto con ella, hay veces que no respiro, me crea ansiedad. Ataques de ansiedad, es lo que certifica mi psicóloga, para hacerme el certificado médico de no llevarla. Y bueno, me hice esta camiseta, el año pasado os la enseñé, para no tener que dar explicaciones, porque me persigue la policía, y bueno, había una del bar del pueblo, ¡Ese es tonto! ¡Que no lleva la mascarilla! Y encima presuma de ella. Y a ver, no me gusta dar explicaciones a todo el mundo, y las personas Asperger, autistas, pues no nos gusta que se nos acerque la gente, y no nos gusta que nos invadan nuestro espacio interpersonal, y no nos gusta hablar con todo el mundo. Nos violenta muchas veces que nos rompan nuestra burbuja, que se nos acerque alguien. El año pasado se me acercó una de estas cuidadoras de la mascarilla de enoja, aunque estaba yo con mi padre en un banco separado de todo el mundo, tomándome un rostro de escojo, ¡Ay! ¡Mascarilla! ¡Oh! ¡En estos momentos! ¡Desde cuando se pille el virus! Y dije yo a esta señora. Y encima, hablándome, me invadió mi espacio interpersonal, no mantuvo los dos metros. Y bueno, había un chico del pueblo que decía que él quería una camiseta como la de la mía. Ya, te digo, está muy bien tener la camiseta, porque también a él, y es neurotípico, le angustiaba llevar la mascarilla y quería la excepción. Ya, pero el que lleve yo la camiseta, tengo el papel en la junta, que como un guardia civil dijo que a él no le valía, pues ahora llevo también la fotocopia del certificado médico. Así que voy cargado con papeles, parezco un judío en la alemana nazi, por si acaso me discriminan, ¿no? Por si me para la policía para pedirme los papeles. Bueno, lo que os decía. Claro, está muy bien. No lleva mascarilla, pero yo le diría a ese chaval, y digo, que tuvo un novia, por cierto. Imagínate que tú nunca hubieses tenido novio, y que por tu condición especial fuese sincapaz de mantener una relación. O, vamos a ponerlo en el caso de... Bueno, que si conozco... Mira, el otro día vi un reportaje a Asperger, que me pasó un amigo, y salía al final el reportaje de una pareja jovencita, unos chavalines, la rara de la clase y el raro de la clase, y los dos Asperger autistas, y, oye, casualidades de la vida, o sea, serán casos de parejas y noviazgos, ¿no? Pero mucha gente está intentando buscar a la desesperada pareja, tener noviazgo, y no lo consigue. Y hay gente que se suicida, o sea. Y no tenemos amigos. Imagínate, le diría a este chaval, imagínate que en tu puta vida hubieses tenido un amigo, hubieses sido capaz de mantener una relación de amistad con nadie a lo largo del tiempo. Claro, es muy fácil de decir, oh, mira, qué ventaja tiene este, que no usa la mascarilla, y que puede ir en la calle sin ella, pero claro, imagínate que no tendrías, que no tuvieras y no hubieses tenido nunca un amigo con quien charlar, o con quien compartir algo, o con quien salir. Yo ahora tengo uno. Bueno, a 400 kilómetros y whatsappé, pero tengo uno. Pero, y bueno, quienes hayáis leído mi libro, sabéis que tuve alguna cuadrilla, o me acoplé, lo que pasa es que era el raro del grupo, que esto nos pasa mucho a los autistas Asperger, ¿no? Yo tampoco en aquel entonces sabía que yo tenía autismo ni Asperger, yo era el raro, yo era el raro, y me llevaban de maleta. Y cuando saltaron de mí me abandonaron porque era el raro. O sea, imagínate tú no tener relaciones sociales. Claro, está muy bien tener las ventajas, oh, no lleva la mascarilla, pero imagínate, no tiene novia, no tiene con quien hablar, no tiene amigos, no tiene vida social, tiene hiperacusia, se le das acústica, oye todo, le molesta cualquier ruido, oye un mosquito y no puede dormir, hay gente que, hay alguien rodando en la habitación o cae un terremoto y les da igual, y no saldrá el sueño. Yo cualquier mínimo ruedo me despierta. O un reflejo, o una luz de un poco más de intensidad, te molesta, y yo soy TEA1. O sea, imagínate el 2 y el 3, la vida complicada que tienen esos chavales. O sea, claro, está muy bien, tiene la excepción médica y no tiene que llevar mascarilla obligatoria como las frutas estas que, por cierto, parece mentira que se administra en España y no me extraña que haya gente que crea que esto es una plandemia. Y todo el mundo posee la victoria de abril que es un plan del gobierno o de la gente importante, los magnates económicos que mandan esto, para quitarnos derechos y libertades fundamentales como la libertad de circulación, que nos han quitado a todos los de ganos esta Semana Santa, menos los turistas extranjeros que han podido venir al país, la libertad de reunión. ¡Ay! Estaban en un piso juntos. Estos iban por la calle juntos, tampoco pasaba nada. No mantenían la cuadrilla de amigos, no mantenían 1,5 metros uno de cada uno, ¿no? Sí, iban con mascarilla, pero iban juntos, ¿no? Yo cuando he ido al bar ahora he mantenido 3 metros. No 1,5 ni 2, no, no, 3. Ya antes me aislaba y ahora ya cada vez voy menos. O sea, me obligaba a mí mismo a salir al bar para hablar con la gente y para socializar, pero bueno, con esto, pues cada vez socializo menos. Y cuando cierre los bares, pues no socializaré nada. ¿Qué le vamos a hacer? O sea que está... Claro, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y sé que hay muchos chavales que en grupos Asperger, porque yo, aparte de gestionar dos, o estar uno administrador y otro fundador, pululo por una decena de ellos. Somos muy obsesivos los Asperger, estamos entre los dos. Algo que nos interesa lo vemos todo. Hay gente que no quiere ser Asperger. Y que daría cualquier cosa por no serlo. Y hay gente que se suicida por ser Asperger. Porque, por ejemplo, otra de las cosas que tenemos... Yo, por ejemplo, estoy eufórico, he tenido un día estupendo, y de repente me da un bajo por una bobada que me dice alguien, una estupidez que a cualquiera no le afectaría, y a mí me da un bajo una depresión de caballo. No mantengo un equilibrio. Tampoco tenemos una depresión como la gente que tiene depresiones, que se tiene que medicar, que es una enfermedad médica grave, y que se le prolonga en el tiempo. Una Asperger podemos estar súper eufóricos y luego bajar. Y luego volver a subir. Tú me dices alguna cosa que me afecta en el ánimo, y me has podido joder el día. O sea, que tenemos nuestros problemas y nuestros defectos. Yo ya no he podido entrar a un centro comercial, no he podido entrar a un cine, y no he podido estar cerca de ninguna persona, porque aparte tengo miedo, y creo en el virus, y me alejo de todo el mundo. Ya me alejaba antes, pero ahora me alejo más y socializo menos. Claro, todo en esta vida, amigo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y claro, si pudiésemos coger las ventajas de todos los grupos, estaría muy bien. Yo igual preferiría poder llevar bien la mascarilla y tener amigos, y poder socializar, y que la gente me entendiese, y yo entender a la gente, y poder mantener una relación social. Y hay gente desesperada. O sea, Asperger jóvenes, que es muy frustrante, porque quieren socializar y ven que no pueden. Y depresiones y suicidios. Claro, esto seguramente no lo ha visto. Ay, mira, este que va sin mascarilla por la calle, haciendo el tonto, el ridículo, porque lleva un chisme para que no me pare la policía. Y por lo menos que la gente, si sabe leer, leer, lea, y que lea porque no llevo la mascarilla. Que no es porque sea un insolidario, que se salta las leyes. No, no, es que tengo una excepción médica. Pero claro, no voy a ir dando explicaciones a todos. Bastante, que tengo ya el... Voy a tener que llevar una riñonera con los papeles médicos este verano, porque, en fin... Bueno, no me enrollo más, que también es muy esperado esto de enredarse. Muy buenas noches. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.